El Bicampeón de la MLS Dínamo de Houston introdujo así, el día de hoy, a su nuevo delantero. Hoy es un día muy importante y muy especial para el Dínamo de Houston. En conglomerada conferencia de prensa aquí, en la casa del Dínamo de Houston, Luis Ángel Landín se puso oficialmente la naranja del equipo que comanda, hoy por hoy, el primer lugar en la conferencia oeste de la norteamericana Liga de Fútbol Soccer, la MLS. ¿El afternoon? No es muy bueno mi inglés, pero trataré. Estoy contento, estoy feliz y agradecido con todos. Él dice, no estar huyendo de nada ni de nadie. Su misión es contribuir con el equipo tejano. Yo de ninguna manera estoy perjudicado o algo así por haber salido de la Liga Mexicana. Vengo a triunfar con el Houston Dynamo y esperemos hacer goles. Firmando en calidad de préstamo por el resto de la presente temporada y toda la que sigue, el Dínamo de Houston no tendrá opción de comprar la carta internacional de Landín, sino hasta el 2011. Sin embargo, su directiva sabe que la inversión del juvenil mexicano es la correcta. La Andina está contento de venir a los Estados Unidos. Estoy contento, estoy feliz de llegar a un equipo como estos. ¿Y por qué Dynamo? Porque es un equipo ganador. El de Zamora, Michoacán, nada mancuerna con tres seleccionados norteamericanos. Brian Ching, Stuart Holden y Ricardo Clark. Lo cual lo hace soñar con reobtener su nivel y poder aspirar una vez más a ponerse la verde. Yo nunca dejo de pensar en la selección. Cualquier jugador activo debe pensar en su selección y yo nunca dejo de pensar en ella. Pero primero hay que hacer las cosas bien en tu equipo. Ahora mi equipo es el Houston Dynamo y trataré de hacer lo mejor posible las cosas acá para poder estar allá. La Andina entrenará con el equipo mañana y se espera la llegada de su carta internacional en las próximas 48 horas para su posible alineación este próximo domingo por la noche aquí en Houston contra el Seattle Saunders. Reportando la cobertura total de la ciudad de Houston, Texas, Francisco Villalobos, Televisa Deportes.